Cuando estamos en lugares como este aquí en Bonlea, es disfrutar de la belleza del perro pastor alemán. Estoy con mi querido amigo Osvaldo García, entrenador, se encarga de ver todo el cuidado de estos hermosos ejemplares. Osvaldo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Mari. ¿A quién tenemos aquí? Porque este perro, desde que lo veo a lo lejos, me impresiona. Bueno, este es Lars Duvaldianzin. Es un perro importado de Francia. Hace dos años fue cigre mexicano, fue BA en Italia, fue B14 en el cigre alemán y es el perro que tenemos ahorita como semental aquí en el criadero. Cuando dices BA, ¿qué es BA? BA es excelente selecto en un evento como el campeonato nacional que se hace cada año en cada país. Guau, excelente selecto en Italia. Quiere decir que todos los perros que llegaron a competir ese día en Italia, este guapo Lars fue el que tiene qué, Baldo. Pues tiene una muy bonita estructura, tiene buen temperamento porque en el campeonato nacional tiene que morder, tiene que hacer una prueba de defensa, aprobarla obviamente. Porque si el perro puede ser más bonito del mundo, pero si no pasa esa prueba, está desqualificado, no puede entrar a la competición. Entonces, él pasó la prueba, tiene muy buen temperamento y reproduce hijos muy bonitos. Entonces, este es lo que es Lars. ¡Ay, Lars! ¿Cuántos años tiene ahorita ya? Va a cumplir cinco años. ¿Está en su apogeo? Sí, está en muy buena edad. Es un perro adulto, pero todavía no es muy maduro, digamos. Digamos que si fuera un humano, Lars estaría cuarenteando. Treinta y cinco, cuarenta años, digamos. ¡Ay, no! En la flor de la vida. En la flor de la vida, un bombonzote. Miren nada más, él es Lars. ¡Qué bonito perro! ¿Él dices que nació en Francia? Sí, él nació en Francia. ¡Ajá! Y ya, pero ahora pues vive en México, obviamente, y ya... Sí, ya tiene uno desde noviembre que está con nosotros. ¿Y los hijos que él procree en México van a ser perros mexicanos, aunque sean hijos de un francés? Sí, claro. Es por situación geográfica y representan al país donde nacen. ¡Ajá! ¿Cuánto pesa Lars? Cuarenta y dos kilos, aproximadamente. ¿Es el peso ideal? Para él, sí. Depende, obviamente, el perro. La altura tiene que ver mucho y es lo que va a aprender el peso de un macho. Él está en cuarenta y dos kilos ahorita. Este perrito, desde que nació, me imagino, empezó con entrenamiento, empezó con todo lo que necesita para ser un perro de competencia. Sí, se empieza a trabajar con él, a enseñarse a posar, a caminar, a darle un poco de guardia para que el perro vaya desarrollando ese instinto. Y en la edad adulta puede hacer ese trabajo sin mucho problema. Baldo, ¿cómo es la vida de Lars? De un perro así, campeón, semental, tan guapo. ¿Cómo es la vida diaria? ¿Qué hacen? ¿Lo peinan? ¿Le dan de comer? ¿Lo ejercitan? ¿Qué hace Lars? Obviamente tiene atenciones normales también, pero las especiales tendrían que ser el cuidado del pelo, el hacer ejercicio, entrenarlo para un evento especial que es el evento de belleza y seguir practicando lo que es la fase de mordida. ¿Diario hace esto? La mordida no, la mordida la hace dos veces a la semana y lo del ring, tres veces a la semana. Y tres veces a la semana le damos bicicleta, lo metemos a nadar, a hacer un poquito más para que tenga buena condición para el día del evento, que no se nos vaya a cansar en el evento. Él es Lars. Lars Duval Jansin. Duval Jansin. Y es un guapísimo que hoy te presentamos aquí en Jackie Jr. Qué gusto ver perros tan hermosos, de verdad. Lars, bienvenido a Jackie Jr. Saluda a todos y les voy. Yo gano todo, donde me pongan gano. Hermoso perro. Felicidades, Baldo. Muchas gracias. Síguenos en YouTube. Jackie Jr. TV. ¿Cómo me veo yo con un pastor alemán, eh? Ándele. ¿Cuándo voy a tener uno así? No sé. Pero por lo pronto, mientras vengo aquí, los disfruto mucho. Él es Lars. Y es un gusto para mí estar con un perro campeón en Italia, en Europa, en México, semental. Hoy vive aquí. Él es francés. Ya te lo presentamos. Miren nomás qué chulada de perro. Hermoso. No solamente bello, sino guardián, útil. Tiene todo. Una pausa y regresamos. Vente, vamos a correr.